Infantil con preocupación de adulto. Buenas noches niños, ¿qué tal? Buenas noches Alex. ¿Están muy bien ustedes? Sí. Qué bueno, ya están aquí como siempre, todos los viernes, el escenario de ella y siempre un dato de investigación histórico, el dato que nos hace a nosotros refrescar lo que le conocen las niños, que a ellas les sirvan de ejemplo para la familia y otros pues tener como adulto también el conocimiento. Por el escenario de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, feliz de estar aquí una vez más. Hoy estaremos conversando acerca de las drogas. Buenas noches, en nuestro segmento les estaremos dialogando de las causas y consecuencias del consumo de drogas. Las drogas son aquellas sustancias que al introducirse en nuestro organismo actúan sobre el sistema nervioso, lo que provoca cambios que afectan en la conducta, la percepción o el estado de ánima. Cuando una persona empieza a consumir drogas, percibe que sus efectos son positivos. También cree que puede controlar su consumo, pero las drogas se pueden apoderar muy rápido de la vida de una persona. La mayoría de los estudios acerca de las drogas se centran en los efectos de sustancias aisladas, pero lo que sí es seguro es que con cada droga que consumes aumentas el riesgo de dañar tu salud. Las drogas crean una adicción que es difícil de superar de manera individual y que en muchos casos es reconocida por el propio consumidor. Esta adicción origina serios problemas familiares, de parejas, escolares, problemas laborales e incluso problemas legales que deterioran el entorno social de la persona. El organismo se acostumbra a la presencia de la droga y la necesita para funcionar con normalidad. Si la droga se reduce o se suprime, el organismo responde con síntomas físicos y psíquicos que reciben el nombre de abstinencia. Sin embargo, uno de los grandes problemas que afronta la República Dominicana es el consumo de drogas y fármacos ilícitos fuera de control de las autoridades y profesionales responsables de su administración. En otro orden, entre las enfermedades que puede producir el consumo de drogas se encuentran enfermedades cardíacas, cáncer, VIH o SIDA, hepatitis, VOC o enfermedades pulmonares. Y entre sus síntomas podemos encontrar pupilas dilatadas, sudoración, paranoia, alucinaciones, cambios en la conducta y temblores. La causa exacta del consumo de drogas se desconoce, pero puede ser la presión social, sufrimiento emocional, la depresión, la ansiedad o el estrés ambiental. Sin dejar atrás sus consecuencias, estas pueden ser enfermedades respiratorias como neumonía, dolor en el pecho, dolor en los pulmones y depresión respiratoria. Nuestro propósito es orientarlos para que no consuman drogas, ya que eso destruye la familia y su vida. Esto ha sido todo por la noche de hoy, esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muy excelente.